¿Qué es lo que nos hace ser especiales? Yo creo que nos hace ser especiales, que somos una empresa que de verdad se centra en las personas, en el cuidado de las personas, que queremos innovar, que queremos mejorar y seguir creciendo día a día. Yo creo que nos hace tener éxito como compañía, sobre todo, dos cosas, los grandes profesionales que lo componemos y el compañerismo que hay. Lo que nos hace especiales es nuestra cultura. Si tú piensas en nuestro hashtag más utilizado, Familia T. Y partiendo de la Familia T, que antes era de 100 personas y ahora es de 2.500, tiene que seguir siendo el mismo sentimiento. Yo creo que nos hace especial y, aparte de lo familiar, la flexibilidad que te dan en muchísimos aspectos. Especiales yo creo que nos hace la cultura, el trabajo. Creo que todo el mundo que trabaja aquí está muy comprometido con la empresa, está muy comprometido con las ideas. Estamos todos en el mismo barco, no es una compañía en la que eres un número. Aquí eso no pasa. Lo que nos hace especiales es la cercanía a nuestros clientes, la cercanía a nuestros empleados y el compañerismo que tenemos y que nos mostramos entre todos. ¿Qué va a ser especiales en este tema? Para mí es una frase que nunca he sufrido por compromisos de otro. Se puede llamar respeto a las personas. Nos hace especiales la proximidad, el cuido, la gestión. Nos preocupa el día a día. Esa gestión del talento, people, comunicación, marketing, comunidad, operaciones. La persona está en el centro. En NatoSistemas somos especiales porque cuidamos a las personas, cuidamos el talento. Es evidente que también se ha ido generando el mood adecuado entre la organización, donde han seguido permitiendo a la gente aportar, se ha ido permitiendo a crear. Es un espacio de muchísimo respeto donde las personas, insisto, siempre han tenido un valor importante y yo creo que eso también se forma parte de todo este éxito. Yo creo que nos hace especiales la cercanía con la que tanto mi socio como yo hemos en todo momento llevado la gestión de la empresa. Yo creo que nos hace especiales nuestra cultura real, centrada en las personas de manera real. Gracias por ver el video.